Hola, hola a mis amigos de asesores especializados, quien les habla, la doctora Maite, hace parte de este equipo interdisciplinar que de una manera específica quiere orientarte en todos sus trámites y situaciones jurídicas. Por lo tanto, quédate para que puedas recibir información de calidad y sobre todo de primera mano desde páginas del Estado. Hola, hola a mis amigos de asesores especializados, quien les habla, la doctora Maite. Hoy continuamos con una serie de videos sobre los modelos de protocolos de bioseguridad. En este caso, tiene varias entidades o varias empresas o tipos de empresa en la resolución 735 del 12 de mayo del 2020. Es importante saber que dentro de esta, en líneas generales, están todos los centros de llamadas y servicios y sobre todo los domicilios. Continuamos. Recuerda suscribirte a mi canal para que puedas recibir información de calidad en donde vas a tener de primera mano información dada por el Estado colombiano. Recuerda que si compartes en tus redes sociales, también podemos llegar a más colombianos y juntos nos hacemos más fuertes. Vamos a continuar. ¿A qué rubro de empresas cubre esta resolución? Recuerda que la resolución 735 es la del 12 de mayo. Este rubro que cubre para que empiecen a hacer adaptaciones son los centros de llamadas, centros de contacto, centro de soportes técnicos, centro de procesos de datos, centro de servicios compartidos, incluido el Bucine Process Outsourcing, el servicio de domicilios, mensajería y plataforma digital. Es importante saber que todos los protocolos o todas las resoluciones dispuestas por el Ministerio de Salud tienen una competencia desde la ley 1751 del 2015, su artículo quinto, donde el Estado colombiano es responsable de respetar y proteger y garantizar el gozo efectivo de los derechos fundamentales como el de la salud. Pero a su vez existen obligaciones inmersas por parte del ciudadano en el artículo 10, en donde hay derechos y deberes. Dentro de estos derechos y deberes está el primero, que es propender por su autocuidado y el de su familia y el de la comunidad. Atender oportunamente las recomendaciones formuladas por los programas de promoción y prevención y actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de las personas. Este protocolo general permite mitigar y controlar el cuidado que se debe tener con la pandemia del COVID-19. Estas en líneas generales adoptan la resolución 666 que está acogida por cada uno de los sectores por medio de las resoluciones. Recuerda que te la dejaré aquí en recomendados para que una vez finalices este video te dirijas al modelo de protocolo según la resolución 666. Este protocolo es orientado a minimizar todos los factores de riesgo que puedan tener tanto los empleadores como trabajadores, tanto del sector público como el privado, pero que a su vez sean apoyados por la ARL. Las siguientes responsabilidades están dadas de acuerdo al sector. En ellas se da la capacitación que se le debe dar a los trabajadores y contratistas, las medidas que se tomen para reducir la exposición en torno a flexibilizar turnos y horarios, como reportar en caso de que tengan situaciones sospechosas, incorporar en los canales oficiales de comunicación, apoyarse en la ARL y sobre todo tener un plan de promoción y prevención. Es importante también proveer a los empleados de todos los elementos de protección personal que son conocidos como EPP. Es también necesario que podamos descargar la aplicación Corona para que podamos registrar el estado de salud de nuestros empleados. Además de esto, el trabajador debe cumplir con todos los protocolos que se le han capacitado para el mismo y reportar al empleador o contratante si llegase a tener alguna circunstancia en su familia. Todo esto con el fin de que se tomen las medidas pertinentes. Además de esto, se debe tener presente todas las medidas de usar el tapabocas, lavado de manos, distanciamiento físico. Recuerda que la diseminación del virus se puede dar en gotas y en contacto. Además de esto, los EPP o elementos de protección personal deben ser usados de manera adecuada. La resolución 735, como les dije hace un momento, tiene varios sectores. Dentro de los sectores, debemos apoyarnos también en las medidas que pueden darse o el apoyo o las medidas que puede recomendar la ARL, el especialista del sistema de seguridad del trabajo, asimismo el ente territorial. ¿Por qué? Porque cada ente territorial puede sumar otros requisitos adicionales que deben ser tenidos en cuenta. Entonces, nuevamente les indico que la resolución 735 adopta la resolución 000666 del 24 de abril del 2020. En el marco general, cada una de las orientaciones que están dadas en el anexo técnico tienen unas especificaciones. En el caso de los centros de llamadas, centros de contactos, centros de soporte técnico, centros de procesamiento de datos y centros de servicios compartidos, como el servicio Blue Sinus Process Outsourcing, tienen unas medidas específicas que deben ser guiadas, deben ser usadas de manera idónea. Es por esto que dentro de las medidas locativas se encuentra disponer de un dispensador de alcohol glicerado para los 25 empleados de acuerdo a la área y acceso fácil y frecuente. Garantizar el cumplimiento del distanciamiento en las zonas comunes, zonas de descanso, ascensores y la circulación. Además de eso, en el mantenimiento y desinfección, el personal de aseo debe controlar el stock de alcohol glicerado, jabón, toallas desechables dos veces al día. Deben garantizar la provisión de insumos para la limpieza o desinfección, especificando la dosis y la naturaleza. Además de eso, hacer pausas periódicas y activas de tres veces para ir al baño, a las áreas comunes, poder limpiar todas estas zonas dos veces al día, pisos, divisiones, muebles, sillas, puestos de trabajo. Dos veces a la semana, en ventanas externas y paredes. Cada turno debe tener elementos limpios, como teclados, mavos, pantallas y diademas. Cada ocho días se debe hacer desinfección con vaporizadores. En torno a los elementos de protección, es responsable la persona que está encargada en el Sistema General de Seguridad y Salud en el trabajo de cada empresa de garantizar la disponibilidad de mínimo un 60%. En capital de trabajo de humano o capital de trabajo, los trabajadores deben permanecer a dos metros de distancia uno de otro. Además de esto, evitando el contacto directo. La ARL hará apoyo en este sistema, fomentará el autocuidado y antes de iniciar las labores, se empezará con un lavado de manos. La interacción dentro de las oficinas debe alternarse o debe establecerse por turnos en lavado de manos y demarcación en el ingreso, por lo menos de dos metros. Los responsables del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo deberán establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo y autocontrol que contemplen el distanciamiento de dos metros. Por eso el protocolo solo no funciona. A muchos les he indicado que se requiere un Sistema General de Seguridad y Salud en el trabajo que debe ser apoyado por un especialista. Durante el desarrollo de las actividades deben evitar el intercambio de herramientas manuales y eléctricas, así como los equipos de trabajo entre el personal. Evitar realizar reuniones y estrategias de socialización presenciales. Establecer en las áreas donde realizar su actividad de identificación de los miembros, además de alternativas de organización laboral que les permitan organizar turnos con el distanciamiento demarcado de los dos metros nuevamente. El número máximo de trabajadores debe indicar de acuerdo a la área y el personal administrativo de operación. Podrán realizar trabajo en forma presencial quienes solamente los siguientes perfiles. Asesores que no cuenten con conectividad o internet, además de esos asesores que por el trabajo que realizan o con aplicativos no les es permitido. Roles de cuidado al empleado y la seguridad social y la seguridad y salud en el trabajo, dado que estos son apoyos específicos en sedes, en tecnología, administrativos, áreas de seguridad, aseo, mantenimiento, analistas y demás. Los desplazamientos desde y hasta el lugar de trabajo se deben incentivar con alternativas de transporte individual como bicicleta, moto, entre otros. En cuanto a la prevención y a la situación de riesgo de contagio, es específica en la prevención del contagio, dando las indicaciones que el profesional idóneo con el perfil que corresponde en seguridad y salud en el trabajo indique por medio de actas. Mantener un registro de ausencias por gripe y COVID es importante. Llevar un registro de trabajadores que han realizado visitas a proveedores para poder hacer rastreabilidad y trazabilidad del proceso. Se debe monitorear el estado de salud del personal, proveedores, clientes y aliados. ¿Por qué? Porque esta información es vital. La frecuencia y la toma de rutinas es importante también. También, en los servicios domiciliarios y mensajería que tiene que ver con plataformas digitales, se adopta también la resolución 000666 con las siguientes medidas. En mantenimiento y desinfección, las entregas se realizan en vehículo automotor, motocicleta, bicicleta o socio repartidor. Debe realizar una limpieza y desinfección del vehículo donde se lleva el domicilio. Además, utilizar una canasta, elementos donde no se carguen los mismos al comenzar y terminar la jornada. Adicional a esto, se debe desinfectar el vehículo de ida y regreso en cada una de las entregas con alcohol. En la canasta, cascos, gafas y etc. La desinfección de los vehículos tiene que ser integral. Timón, manijas, sillas, botones, comandos, todo debe ser limpiado. Las herramientas de trabajo y la dotación, todos las deben recibir, por lo menos con un mínimo de tres horas. Además de esto, realizar unas pausas activas de desinfección que les permitan utilizar el jabón, la toalla y poder limpiar ellos y limpiar sus implementos. Se debe hacer obligatorio el uso de las medidas de protección en los desplazamientos. La entrega de los domicilios debe ser con tapabocas y guantes. Se debe mantener un kit que contenga agua jabonosa o alcohol egliserado mínimo de un 60%, toallas desechables y bolsas para recoger los residuos. Los elementos de protección se deben tener en cuenta al momento de manipular dinero y documentos. Es importante los guantes desechables. Deben disponer de una bolsa de residuos donde puedan botarlos. En cuanto al capital humano, la interacción con terceros como proveedores, clientes y aliados también tiene unas medidas específicas. Este documento lo puedo suministrar con muchísimo gusto. Me escriben en comentarios cualquier duda o sugerencia y con gusto yo les indicaré, vía correo electrónico, la resolución con la que ustedes van a establecer su protocolo. Los protocolos son muy similares, solo que en estos casos tomarían adicional a la resolución 000666 este tipo de situaciones de acuerdo a las especificaciones de su empresa. En cuanto a las recomendaciones de los clientes de empresa de domiciliario, se debe evitar que la persona reciba el domicilio presente síntomas respiratorios. Por lo tanto, se deben hacer los estudios previos, deben cumplir las indicaciones de ingreso a las viviendas. Además, se debe solicitar el producto venga en una doble bolsa. En el plan de comunicaciones se debe divulgar con mensajes preventivos tanto a clientes como a los misiliarios y socios repartidores. En cuanto a la prevención, también hay una situación que son las bases de datos con información de clientes, dirección y teléfono, que debe indicar toda la información para, en caso de que se requiera, poder rastrear con quien tuvo contacto. Estas son las normas que implican el desarrollo de esta resolución. Recuerden, centros especializados y lugares de domicilio, mensajería y plataformas digitales, quienes son quienes vigilan el cumplimiento de esta operación. A partir del primero de junio serían las secretarías o entidades municipales y distritales, las ARL con el seguimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y el profesional especializado en seguridad y salud en el trabajo que va a ser el que avale esos protocolos y esos cumplimientos. Es importante saber que te voy a recomendar los siguientes videos, que los voy a dejar estos tres videos disponibles para que los puedas ver y interactúes con nosotros para que puedas recibir información de calidad, porque el poder del conocimiento está en tus manos. Si te empoderas con educación, podemos superar toda esta pandemia. Suscríbete, comparte, dale me gusta. Nos encuentras en Instagram, en Facebook como asesores especializados, www.maitelopez.com. Con muchísimo gusto trabajamos contenido para ustedes. Si deseas recibir información, escríbeme en comentarios y déjame tu email. Suscríbete ahora. Es gratis y puedes recibir contenido digital de valor. Recuerda que el poder del conocimiento está en sus manos. Empodérate con educación. ¡Du Rodríguez en cuenta! ¡Empto! Gracias por ver el video.